Buen día, como les mencionó, vamos a tratar el tema oportunidades en el mercado americano para ingredientes naturales en cosmética. La agenda de esta mañana empieza con un estudio especializado en el mercado de Estados Unidos, justamente para el sector de ingredientes cosméticos. Vamos a ver también una línea de productos. En segundo lugar, vamos a tratar acerca de la producción doméstica y exportaciones de ingredientes para cosmética de la oferta peruana. En tercer lugar, vamos a ver lo que son las importaciones de los Estados Unidos ingredientes para cosmética. En cuarto lugar, los principales proveedores de los Estados Unidos y su participación en el caso del Perú. En quinto lugar, vamos a ver los canales de distribución. En sexto lugar, los canales de comercialización. En séptimo lugar, vamos a tratar acerca de los ingredientes con mayor oportunidad para este mercado. En octavo lugar, la percepción del producto peruano del mercado norteamericano. En noveno lugar, leyes y regulaciones de cosmética natural. En décimo lugar, las certificaciones. En onceavo, las ferias que vamos a poder encontrar en este mercado, las más atractivas. Y como parte final, conclusiones y recomendaciones. Bien, podemos ver que en el año 2020, la industria de manufactura de cosméticos de los Estados Unidos vendió alrededor de 43.600 millones. Para el periodo del año 2021 al 2026, se había proyectado un crecimiento anual de 1.6%. En Estados Unidos operan alrededor de 3.176 empresas dedicadas a la fabricación de cosméticos. Y se proyecta que para el 2026 sean 4.058 empresas. Estas reflejando un crecimiento aproximado del 1.8% anual. En el 2020, las exportaciones peruanas a los Estados Unidos de ingredientes para cosmética alcanzaron alrededor de 8.8 millones, con un 1% de las importaciones totales a Estados Unidos alrededor de 817 millones. El tamaño del mercado y nuestra participación aún es muy marginal, como podemos ver, y explica el potencial justamente que tenemos para este mercado de ingredientes cosméticos. El alcance del estudio que se hizo el año pasado para esta línea de ingredientes para el rubro cosmético se han abarcado seis partidas que podemos ver en la pantalla, todas comprendidas dentro de la línea de ingredientes naturales. En primer lugar, los aditivos naturales, que abarcan lo que son las demás gomas, excepto la goma de arábica, en este caso sería la tara. En segundo lugar, se abarcó los aditivos que vendrían a ser en otra presentación, como los musílagos y especiativos, que también es derivado de la tara. Aceites vegetales, que involucran a las demás grasas y aceites, en las cuales se comprende el aceite de sachainchi y el de chía. Los aceites vegetales, que comprenden las grasas, aceites, vegetales y sus fraccionamientos. También la misma partida se utiliza para la exportación de aceites de sachainchi y chía. Colorantes naturales, en este caso el carmín de cochinillo. En último lugar, los aceites esenciales, que comprende la partida que abarca los demás aceites, como por ejemplo el del molle y del palo santo. Tenemos en segundo lugar, cuál es la producción doméstica de ingredientes de Estados Unidos. Porque Estados Unidos también tiene fabricación de ingredientes para este rubro. Tenemos los aceites esenciales en primer lugar, de toronja, de limón, de naranja, también tienen de citronela, menta, hierbabuena y otros en menor medida. En el año 2020, alrededor de 48 empresas con 55 plantas y abarcando ventas de alrededor de 989 millones de dólares. En el año 2025 se proyecta que ellos lleguen a tener un número de 55 empresas con 63 plantas y alrededor de ventas por 1.109 millones de dólares. En este mercado tenemos dos empresas bastante grandes y importantes. Una de ellas es Doterra y la segunda es Young Living, que fabrica aceites esenciales. En el caso de los colorantes, este atiende a múltiples industrias, entre ellas la de alimentos y también incluye la cosmética. También podemos ver que en el año 2021 se tenían 98 empresas con 127 plantas y con ventas alrededor de 5.270 millones. Y se proyecta para que en el año 2025 se tengan 95 empresas, 125 plantas y con ventas alrededor de 5.826 millones. En este sector de colorantes, las principales empresas más representativas de ese sector abarcan la empresa CENCIEN y IFC Solutions. En cuanto a las importaciones que hace el mercado americano, vamos a ver que de la lista que se mencionó previamente, la cantidad de las exportaciones que se han tenido en el año 2020 ha sido mayor, abarcando alrededor de 816 millones. Y haciendo una comparación entre el primer semestre de 2020 y 2021, se había visto también un crecimiento significativo, ya solamente hablando del primer semestre. Estas cifras son del US Trade Commission, pero aún no se han declarado en su página oficial, por lo cual no se puede actualizar ya a un año cerrado. Sin embargo, podemos ver en el cuadro que la partida principal, que tiene mayor relevancia dentro de este grupo, nos habla de los aceites vegetales y sus fracciones. En segundo lugar, los aceites esenciales. Y en tercer lugar, también los aceites o grasas hidrogenadas. En cuarto lugar, vemos lo que ellos denominan aceite de nueces, pero que dentro de ella también está incluida los aceites de sechainchi y los de chía. Tenemos en siguiente número la cochinilla, todos los que son los colorantes. También tenemos las gomas u otras resinas. Y en último lugar, tenemos a la goma de tara, que es el que tiene menos, digamos, cantidad de importaciones en este mercado. En cuanto a las importaciones que se realizan desde el Perú en el mercado norteamericano, podemos ver que en primer lugar se tiene a los colorantes, o en este caso el de cochinilla, con cinco, perdón, en el año 2020 cerrado, teníamos seis millones. En el caso de la goma de tara o los espesantes, tenemos una exportación de un millón, uno como seis millones, en segundo lugar. Y en tercer lugar, tenemos, en este caso, a los aceites esenciales, excepto los de cítricos. En cuanto a los principales proveedores de los Estados Unidos, tenemos, en este caso, en primer lugar, a México. Vemos que sus exportaciones en el año 2020 llegaron a bordear los 150 millones de dólares. En segundo lugar, tenemos a España, con 83 millones de dólares. En tercer lugar, tenemos a Francia, con 76 millones. China, 62 millones. Y la India, en quinto lugar de relevancia, con 57 millones. En el caso del Perú, el Perú ocupa el puesto número 21 y llegando a más o menos aportar ocho millones en exportaciones para este sector, teniendo una tasa de crecimiento alrededor del 1.1% respecto del año previo. Vemos que también tenemos países latinoamericanos en esta lista de proveedores de Estados Unidos. Brasil nos lleva a la delantera, están ubicados en el puesto número 18. En el puesto número 36 está ubicado Ecuador. En el 38 está Colombia. También lo mismo está exportando Chile, Paraguay y Argentina. Bien, dentro de los principales proveedores a Estados Unidos de los ingredientes que se han estudiado, vemos que las exportaciones de colorantes vienen a ocupar la mayor relevancia de todos nuestros envíos. En el caso de las importaciones de musílagos y espesantes, bueno, en el caso de los musílagos y espesantes, podemos ver que también los principales son otros países y le continúa, Perú en el caso con 14.4% nada más de relevancia. En el caso de las importaciones de Estados Unidos, vemos también los aceites vegetales que la relevancia del Perú es muy poca. También, en el caso de lo que son los aceites esenciales, vemos que la relevancia del Perú solamente abarca el 0.07%. Los principales proveedores de los Estados Unidos en cuanto a ingredientes cosméticos, vemos que tenemos la principal relevancia de demás países con grasas y aceites vegetales. El Perú solamente aporta un 0.02%. Y en el caso de las demás gomas, también Perú aporta un 0.5%. Y en el caso de los aceites de nueces, que dentro de los cuales está el aceite de sachainchi y el de chía, vemos que el aporte es del 0.2%. En cuanto a los canales de distribución de este mercado, podemos ver que tenemos tres estructuras. En primer lugar, el exportador que va a enviar a un importador, distribuidor, los mismos a su vez hacen la búsqueda de fabricantes de ingredientes determinados a los cuales ellos contribuyen y finalmente ellos terminan vendiendo a los fabricantes de cosméticos con marca propia o en todo caso fabricantes de cosméticos de marca blanca para que los puedan incorporar en los productos encargados por sus clientes. La otra cadena que podemos encontrar es que los exportadores busquen a fabricantes de ingredientes terminados y estos lleguen a su vez a los fabricantes de cosméticos con marca propia o tercerizados. En el caso de los exportadores de ingredientes ya terminados, que son muy pocos también, llegan a buscar distribuidoras subsidiarias de empresas exportadoras y ellos también podrían dirigirse a fabricantes de cosméticos con marca propia o fabricantes de cosméticos de marca blanca. En cuanto a los canales de distribución también podemos ver que en el caso de los aceites esenciales, los exportadores generalmente van a los importadores o distribuidores como un canal intermedio y ellos a su vez ya se relacionan con minoristas de aceites esenciales. En cuanto a los canales de comercialización, vemos que en un inicio el importador o el distribuidor lo que busca es características de control de calidad, inocuidad, empaque y estos a su vez revenden a los fabricantes. El tipo de productos que ellos comercializan son ingredientes semi-terminados para cosméticos y su cliente final vienen a ser los fabricantes de ingredientes terminados para cosmética. En cuanto a los fabricantes de ingredientes terminados para cosmética y productos de cuidado personal, también vemos que para ellos es importante en el caso de los ingredientes sin terminar que ellos revendan estos ingredientes a fabricantes de cosméticos. y los productos terminados vienen a ser lo que ellos comercializan dirigido a los fabricantes de cosméticos. También vemos el importador distribuidor que exporta aceites cosméticos, aceites esenciales, los reempacan y los revenden a los minoristas o SPAS que a su vez están proviendo los aceites esenciales para sus clientes y su cliente final vienen a ser los minoristas y estos salones que compran productos en mayor cantidad. También tenemos los distribuidores de ingredientes terminados que pueden ser subsidiarias de una exportadora a sí mismo, importan ingredientes terminados que distribuyen a fabricantes de cosméticos, también los productos que ellos están comercializando son ingredientes terminados para cosméticos y su cliente final vienen a ser los fabricantes de cosméticos y empresas propietarias de marcas para cosméticos. En cuanto a los ingredientes con oportunidad podemos ver que tenemos los ingredientes principalmente con propiedades anti-envejecimiento, son las que principalmente están atrayendo el interés de todos los clientes finales, por lo cual los fabricantes buscan ingredientes que tengan estas características. Para productos que tengan propiedades anti-envejecimiento tanto para la piel como para el cabello, en este caso vemos que son el aceite de aguaje y el de maracuyá los que se están posicionando más entre este tipo de productos o de nuevos lanzamientos y como podemos ver en la imagen la marca por ejemplo tiene Guerlain, está Stiloder y vemos Yves Saint Laurent que tienen alrededor de lanzamientos de 1872 productos que contienen estos ingredientes dentro ya sea de los claims o de los mismos de la lista de ingredientes final. También podemos ver en este caso los productos determinados para el público masculino. Se han encontrado alrededor de 726 productos que tienen el claim de ser antiedad en productos dirigidos al mercado masculino. Podemos ver la marca Lab Series que tiene productos dirigidos a este sector y que dentro de sus ingredientes tiene este tipo de aceites. También vemos que hay una creciente preferencia por productos orgánicos y esos mismos consumidores están muy preocupados por la conservación del medio ambiente y de áreas naturales que cumplan con los estándares de protección. En este caso vemos un producto de la marca Juice Beauty aproximadamente valorizado en 60 dólares por ejemplo. Es una crema enfocada para el cuello y vemos que en la imagen del producto hay un sello que nos habla de que es orgánico y que bueno también hace el cuidado del medio ambiente. Vemos aunque no se nota muy bien pero en la parte inferior derecha de la imagen es una uva cortada en dos que resalta pues que tiene ingredientes naturales y que son antiedad. En esta imagen podemos ver que la búsqueda si nosotros hacemos una búsqueda de belleza con ingredientes orgánicos se encuentran alrededor de 319 productos encabezando por ejemplo a la mano izquierda tenemos la marca Juice Beauty tenemos The Organic Pharmacy and Orgate donde vemos que ellos involucran este tipo de ingredientes y cada vez los creencias más evidentes hacia los productos orgánicos o naturales y esto también llega a abarcar en algunos casos hola alguien podría colocar en el si ahora si por favor porque acabo de cambiar el modo del micrófono si si se te escucha está bien genial ok muchas gracias estaba comentando que en el caso de los ingredientes orgánicos o naturales se encuentra también ya bien posicionado la búsqueda también por parte de los clientes finales de estas características entonces es importante que las empresas también enfaticen en el uso de estos ingredientes y si cuentan con certificaciones es mucho más valorado también por los clientes finales y vemos en los empaques que cada vez se hace más evidente estos reclamos y lo cual también involucra un mejor posicionamiento para los compradores finales que buscan estos ingredientes y también presionan a que las empresas ya sean pequeñas incluyan en sus formulaciones productos de origen natural o incluso con certificaciones de que sean digamos amigables con el medio ambiente en el caso de los ingredientes con oportunidad también seguimos viendo que los ingredientes que prevén el envejecimiento causado por los rayos solares van a ganar una fracción mayor debido sobre todo a que estos productos han estado subrepresentados en las investigaciones y la atención de las empresas sabemos que ahora justamente ya son muchas las personas del medio o los influencers también que mencionan que el mejor la crema la mejor crema antiedad vienen a ser los protectores solares y vemos en estos productos como por ejemplo de la marca Clinique y otras más que están haciendo reclamos sobre ingredientes cremas que ya contienen filtros solares y que a la vez son con ingredientes naturales en cuanto a los ingredientes con oportunidad también podemos seguir viendo ingredientes que reparen o fortalezcan el cabello en este caso algunos que puedan usarse para reparar ya las hebras dañadas ya sea por tinturas o diferentes tratamientos que habrán estado de moda como el caso de los alisados vemos que tenemos también cabellos adelgazados justamente o teñidos y vemos los ingredientes para cabellos rizados también porque la comunidad afroamericana y los que tienen cabello deshidratado también en el mercado americano es bastante y anteriormente no habían sido tan evidenciados o subrepresentados y van a continuar creciendo y van a ganar justamente esta digamos un poco más de protagonismo y vemos en la imagen productos conveniendo por ejemplo aceite de hondurahui extracto de maca el copuazú que es bastante valorado y principalmente en este caso lo exporta Brasil continuamos con productos de aceite de aguaje camu camu y palta en la imagen podemos ver que las marcas reconocidas como por ejemplo en el caso de Olaplex y los otros reclamos enfocados para productos de digamos con cabellos ondulados se hace evidente evidencia de productos que puedan abarcar este tipo de requerimientos de los clientes finales también tenemos en el caso de otros ingredientes esenciales aceites exóticos en el periodo del 2020 a 2025 las ventas de aceites esenciales se ha pronosticado que van a tener un crecimiento adual de 2.3% liderado por la demanda en sus mercados tradicionales con jabones y cosméticos además los fabricantes de perfumes y colonias y aguas requieren nuevas fragancias también podemos ver que por ello los aceites esenciales exóticos van a tener siempre oportunidad para que sobre todo atender fragancias de marcas que se ponen de moda temporalmente especialmente aquellas que se vuelven populares por el endoso de celebridades o artistas también vemos aceites esenciales por ejemplo de palo santo y de molle en este caso en la fragancia de Tom Ford y como les mencionaba pues las las marcas de fragancia siempre van a estar buscando diferenciarse son productos que mantienen muy poco número de productos clásicos y tratan de sacar productos innovadores para atraer justamente nuevos clientes de diferentes edades también vemos en el caso de los ingredientes con oportunidad a los aceites esenciales para el uso homeopático vemos que se hizo una búsqueda encontrando alrededor de 1.289 resultados con ingredientes de aceites esenciales para el mercado homeopático que quiere decir que nosotros podemos también dirigirnos a este no solamente al mercado final de fragancias con marcas reconocidas sino también a los que van dirigidos a los a los spas o a los lugares de relajamiento que no tiene una marca definida pero siempre que estos aceites sean características o funciones de aportar bienestar al cliente final van a ser bastante bien aceptadas y ese es un mercado que probablemente tampoco tal vez por su no relevancia porque no se tiene un referente como marca principal al cual dirigirse no está tan digamos bosquejado o enfocado al cual dirigirse pero es muy últimamente está ganando bastante relevancia vemos vemos también que hay desarrollos de empresas que hacen este tipo de formulaciones para el bienestar de los usuarios finales incluso en estos difusores de aire como que vemos que cada vez se masifican entonces si bien es cierto no hay una marca posicionada pero es un mercado que todavía no se está atendiendo y tiene bastante potencial dentro de la percepción del producto peruano podemos encontrar que en este estudio se halló que el Perú es reconocido como exportador principalmente de carmín y de vichina también vemos que el Perú es reconocido principalmente por el aceite esencial de palo santo y el aceite de molle los aceites vegetales y las grasas vegetales amazónicas son conocidas aunque también se consideran que es una oferta brasileña el Brasil está un poco más posicionado como país de origen de ingredientes naturales esto a raíz de que pues es bastante conocido y valorado de que gran parte de la Amazonía también forma parte de su territorio y asimismo también es reconocido como productor de ingredientes para alimentos y nutracéuticos en este caso el Perú en los años recientes ha sido bien posicionado como un proveedor de los superfoods sin embargo también es sabido que pues estos ingredientes o mucho de lo que forma parte de estos productos ya sean sus semillas sus cortezas o sus extractos pueden ser utilizados o incluidos en la en la formulación de los productos entonces vemos que ya ha sido un buen paso que el Perú se posicione con los superfoods y ahora estamos tratando también de asociarlo también que no solo es para poder alimentarse sino también para el uso de estos mismos productos dadas su gran cantidad de características y propiedades puedan ser incorporados en productos cosméticos y que puedan dar bienestar a la piel y en este caso como les mencionaba en tema homeopático en el caso de los aceites esenciales en cuanto a las leyes y regulaciones de cosmética vemos que hay dos leyes más importantes relacionadas con los cosméticos que se comercializan en Estados Unidos son la ley de federal de alimentos medicamentos y cosméticos federal food drug and cosmetic act y la ley de envasado y etiquetados correctos la FDA regula los cosméticos de conformidad con estas dos leyes entonces es importante que las puedan revisar para que tengan un despliegue de todos los detalles y requisitos que hace para poder tener en consideración con miras a exportar o que sus productos no tengan inconvenientes a la hora de ingresar al mercado norteamericano qué es lo que podemos resaltar de esta ley la ley no exige que los productos e ingredientes cosméticos distintos a los colorantes tengan la aprobación de la FDA antes de ingresar al mercado esto no se exige sin embargo hay leyes y reglamentos que se aplican a los cosméticos que se ofrecen en el comercio interestatal la FDA la FDA define a los cosméticos por su uso como artículos previstos para frotarse verterse rociarse o atomizarse introducirse o de otra forma aplicarse en el cuerpo humano para limpiar embellecer aumentar el atractivo o modificar la apariencia entre los productos que se incluyen en esta definición están los humectantes para la piel los perfumes también tenemos los lápices labiales los esmaltes para uñas el maquillaje para ojos y rostro asimismo también se incluyen los champús de limpieza las permanentes los colorantes para el cabello y los desodorantes así como cualquier sustancia prevista para usarse como componente de un producto cosmético en cuanto a las leyes y regulaciones de cosmética vemos que la declaración de los ingredientes de los productos y registro de los productos y registro de facilidades tiene la ley vigente de la FDA aplicable a los cosméticos se relaciona con el producto voluntario que permite el registro de declaraciones de ingredientes que listan la marca los ingredientes el distribuidor y el fabricante el proyecto de ley del IVA que es Indie Beauty Association requiere el registro de declaraciones de ingredientes incluye los ingredientes el producto asimismo la marca y el nombre del fabricante y continúa el sistema voluntario tenemos un proyecto de ley Feinstein que menciona que las declaraciones de ingredientes comprenden ingredientes y el nombre del comercializador asimismo el fabricante el empacador y todos los almacenes donde se almacena el producto la categoría cosmético debe incluir las fragancias identificadas por el código o nombre del proveedor cualquier advertencia requerida y la certificación de seguridad del registrante sobre los ingredientes y la formulación del producto también se ve que las declaraciones de ingredientes están sujetas a cancelación por parte del secretario en este caso de una probabilidad razonable de daños graves con un aviso previo de dos días y vemos que los cosméticos incluyen también la tinta de tatuajes en el caso del proyecto de ley del representante Palones se llama HR 5279 se menciona que las declaraciones de ingredientes deben listar los ingredientes la marca el nombre del comercializador el fabricante el empacador y todos los almacenes la categoría de cosmética debe incluir también asimismo fragancias identificadas por el código o nombre del proveedor las advertencias necesarias y la certificación de seguridad del declarante para los ingredientes y la formulación de productos también las declaraciones de ingredientes están sujetas a cancelación por parte del secretario que revisa estos documentos y en caso de una probabilidad razonable de daños graves con un aviso previo de dos días encontramos también el registro de instalaciones que es importante la ley vigente de la FDA aplicable a los cosméticos señala que en el marco del programa voluntario los fabricantes pueden registrarse en la FDA pero no están obligados a hacerlo como los había mencionado anteriormente en el proyecto de ley de la IVA exige el registro de todas las instalaciones de fabricación y hay que mencionar que equivocarse en registrar correctamente es una violación de la ley de alimentos medicamentos y cosmética por lo tanto está sujeta a una sanción como una violación de dicha ley una vez registrado sólo se volverá a registrar los cambios a la presentación original está exceptuando las empresas con ventas inferiores a un millón requiere la relación de productos con los ingredientes que contienen en cuanto al proyecto de ley feinstein vemos que requiere el registro anual el registro no será válido si no se pagan los derechos para todas las instalaciones cosméticas asimismo incluye la fábrica las instalaciones de llenado indicando las actividades que se realizan en la instalación entre otros también vemos el almacén de un importador la entidad cuyo nombre y dirección aparece en la etiqueta del producto se requiere asimismo el registro de los almacenes cada tres años están exentos los salones de belleza los hospitales centros de investigaciones minoristas hoteles ferias comerciales y empresas con ventas anuales a 500 mil dólares en el caso de fabricaciones de jabones caseros con ventas menores a un millón y las pequeñas empresas con ventas menores a un millón o dos millones para el caso de fabricantes de productos hechos en casa podrán usar el registro abreviado se deberá listar todos los productos fabricados o procesados asimismo en las instalaciones y la suspensión del registro de la instalación si el comisionado considera que existe una probabilidad razonable de daño también en virtud de este proyecto las empresas registradas deben aceptar la ampliación de las inspecciones bajo percibimiento o cancelación en el caso del proyecto de ley del representante Palone vemos que los fabricantes y procesadores empacadores y almacenes responsables de cosméticos o formulaciones cosméticas deben registrarse ante la FDA todas las actividades del registrado se incluirán en el registro el registro requerido anualmente no es válido si no se pagan los derechos es obligatorio asimismo identificar los agentes que representan instalaciones en el extranjero y en virtud de este proyecto de ley las empresas registradas deben permitir inspecciones de la FDA y el acceso requerido bajo aprecibimiento de cancelación del registro en el caso de las certificaciones las empresas deben contar con el registro de sus facilidades ante el FDA y hacer el Pre-Chiefment Notice antes de cada embarque esta acción en el cumplimiento del Food Safety Modernization Act considerando que muchos ingredientes para cosméticos también lo son para alimentos como lo he mencionado y de allí su exigencia por parte de los importadores quienes eventualmente podrían vender un aceite a una empresa de alimentos o también a una empresa de cosméticos adicionalmente la mayoría de los importadores requieren certificaciones como el GMO COSCHER JALAL de alergenos y orgánicos también algunos importadores exigen las normas ISO 221 y la FCC 221 en la imagen de la pantalla podemos ver también otras certificaciones que si bien es cierto no son obligatorias para poder ingresar o el mercado digamos a nivel legal la FDA las organizaciones del mercado norteamericano no lo exigen pero si los clientes como por ejemplo no testar en animales que cada vez es una exigencia digamos que ya se espera que las empresas voluntariamente lo hagan y en todo caso si es que no es así el cliente final castiga no comprando estos ingredientes o haciendo publicidad de que dicha marca no está testando en animales o mejor dicho está testando en animales por lo cual no deberían comprar también para los que son genéticamente modificados que se trate de productos que no han sido genéticamente modificados van a recibir una mayor preferencia por los clientes finales la certificación que mencioné hace un momento y el JALAL por el tema pues de religiones en cuanto a las ferias especializadas vemos que en los Estados Unidos la feria por excelencia para ingredientes de cosméticos es la feria Supplier's Day la cual es organizada por la New York Society of Cosmetic Chemists y vemos ahí la página en el caso de que ustedes lo deseen visitar y en el caso de la Cosmoproof Norteamérica que también tiene lugar todos los años en el mes de julio Supplier's Day East es una feria también importante que se desarrolla en la ciudad de Siacubus en Nueva Jersey en el 12 y 13 de abril de 2022 ya se desarrolló y el Supplier's Day West como conclusiones vemos que Perú tiene alto potencial para abastecer ingredientes para la industria cosmética y de productos de cuidado personal también vemos que los ingredientes con propiedades anti envejecimiento que mejoran la apariencia de la piel y el cabello como consecuencia de la afectación por la edad son los que mejor oportunidad tiene en el mercado de ingredientes los aceites esenciales exóticos que Perú ofrece y puede ofrecer son de alto potencial comercial sin embargo cualquier programa de desarrollo y crecimiento de la oferta de este producto se debe considerar la sostenibilidad ambiental el Perú es ampliamente conocido como abastecedor de carmín y reconocido como productor de vichina aditivos de color actualmente aceptados por la FDA para su uso en cosmética las empresas importadoras y distribuidoras de ingredientes no conocen la oferta de ingredientes para cosméticos tanto como las empresas líderes de Estados Unidos y globales las conclusiones finales podemos ver que pequeños y mediados importadores y distribuidores conocen al Perú por su oferta de ingredientes para alimentos y nutracéuticos productos como por ejemplo la maca la uña de gato sachainchi yacón y otros son incluso importados y distribuidos por estos distribuidores quienes en muchos casos conocen sus cualidades cosméticas se da por hecho la próxima reforma de la parte pertinente de cosméticos de la ley de alimentos medicamentos y cosméticos asimismo la promoción comercial y promoción de inversiones van de la mano en este caso apuntando a lo que es la participación en ferias considerar también presentaciones de la oferta exportable en la feria especializada Supplies Day incluyendo presentaciones en el programa de conferencias de dicha feria es importante hacer llegar el catálogo impreso de la oferta peruana directamente a los compradores para que así se puedan familiarizar y lo puedan leer con detenimiento como mencioné el posicionamiento principal a nivel Latinoamérica lo tiene Brasil pero en las ferias también o en las participaciones que se pueda hacer llegar un catálogo impreso siempre va a ser más positivo para que tengan oportunidad de volverlo a revisar en cuanto sea necesario muchísimas gracias por su atención si tienen alguna pregunta para poder solo tenemos una consulta breve por parte de Gabriela Ruiz en cuanto funciona cuáles son los requisitos y qué certificadora aquí en Perú evalúa los ingredientes orgánicos en cosméticos para el mercado norteamericano en el caso del Perú vemos que específicamente más allá de que qué empresa o pueda certificar es importante más bien recalcar que va a venir por el caso de los importadores en el caso norteamericano qué certificadora ellos desean para sus productos si bien es cierto acá en Perú podemos encontrar instituciones o asociaciones que nos pueden ayudar con las certificaciones nosotros es más relevante que podamos fijarnos en qué certificación requiere el país al cual nos vamos a dirigir en este caso Estados Unidos si nosotros contactamos ya con un importador ellos nos van a derivar incluso con la empresa que quieren que certifique porque recordemos que cada empresa certificadora al no estar esto regulado por el gobierno el gobierno central de Estados Unidos no se puede asumir que estos requisitos son necesariamente digamos que se deben cumplir en el 100% son requisitos que principalmente más bien van a requerir cada importador de acuerdo a la formulación en la cual quieren incorporar el ingrediente entonces en este caso es más recomendable verificar cuáles son los requisitos que solicitan determinadas marcas o determinadas empresas para poder acudir directamente a esos y generalmente cuando hay participación en ferias o acercamientos son ellos los que señalan que yo necesito que tu producto esté certificado por X empresa o que tu producto tenga X certificado siempre con el pueblo gobierno del Perú o ¡Gracias!